bienvenidos amigos hoy me encuentro con stride o strike no sé cómo se pronuncia en realidad pero es un nuevo juego que ya se encuentra disponible en la oculus store y que en la descripción de este vídeo van a poder encontrar el enlace de compra oficial acá como pueden ver estoy en el menú como siempre y ya me da risa pero como siempre de costumbre les digo lo primordial el apartado técnico que la resolución es bastante buena bastante aceptable las texturas y si son sencillas de hecho un juego que técnicamente es sencillo pero que en la práctica es bastante complejo el tutorial es bastante extenso y yo se los quisiera mostrar acá vamos para que vean esto porque miren todos los pasos del tutorial pero más o menos para que se den una idea de todo lo que vamos a hacer durante el juego que algo que me gusta mucho es la ilustración con vídeos reales como si se tratara de un juego de nintendo switch de verdad está este tipo de instrucciones un juego a mí me gusta mucho con vídeos reales entonces bueno aquí nos dicen que podemos movernos con el stick izquierdo abrimos la puerta cualquiera de las manos efectivamente tenemos diferentes modos para girar yo por ejemplo lo tengo así y para girar bastante rápido es decir en velocidad máxima 3x porque hay una x que miren más o menos como gira de lento que este es el giro libre el 2x y el 3x que es mucho más rápido no me marea si se están preguntando no me marea pero tenemos acá también diferentes tipos podemos apagarlo y soltar con nuestro cuerpo completamente o así como viene en snack que son los giros bruscos para evitar mareos aquí lo tenemos en 45 y aquí lo tenemos en 90 pero a ver yo lo voy a dejar como lo tenía smoke x 3 ok y bueno como digo de verdad me gusta mucho que las instrucciones sean con vídeos reales y de muy buena resolución a mí me gusta mucho esto de verdad entonces miren aquí está el tipo ok vamos a seguir el tutorial es bastante complejo miren como tenemos que correr eso sí no es que vamos a hacer así vamos a correr no 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 como dice ahí vamos a posicionar el stick izquierdo hacia adelante y ahí porque miren aquí estamos caminando pero aquí estamos corriendo ok ahora vienen los saltos ok entonces presionamos el A y soltamos vamos a ver si me sale no no a ver ya va ok es algo de acostumbrarse pero demasiado bueno y la sensación es increíble aquí ponemos la palma de la mano hacia arriba y vamos a poder ver hacia dónde tenemos que ir ven como nos indica el vídeo ahora tenemos que ir a las marcas y completarlas ya va creo que perfecto claro yo lo jugué con el movimiento o sea con el movimiento derecho libre con mi cuerpo porque me gusta más en los juegos porque es más inmersivo pero acá para el vídeo se los voy a traer así porque es es más fácil para el croma ok entonces allá va me caí ok no ok a dónde está allá ok vamos a ver si puedo llegar por aquí ay ok 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 la otra marca ok la otra marca muy bien ok y ahora es demasiado increíble este juego demasiado ok igual pero seguido ok 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 perfecto ok perfecto ok 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 donde está allá ok 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 ahora ajá la sensación es increíble de verdad te puedes lucir muchísimo jugando a esto cuando pegas los saltos saben que me recuerda al mirror X pero bueno obviamente realidad virtual de hecho los gráficos son muy parecidos ah miren para escalar como el como el population one ok a ver ok ok ahí está el tipo enseñándonos cómo es ok perfecto todavía estamos en el tutorial imagínense el tutorial es bastante extenso es demasiado buena la sensación jajaja a ver dónde está ahora ah miren ok a ver perfecto ok 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 me caí ya va ya va ya va no ya va no 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 tengo que ok ahora sí get ready jump to the wall at about 45 degrees while you are in contact with the wall turn along the wall and continue to hold the walk forward button jump at the end of the wall run ah ok ok vamos a ver si me sale a la primera jajaja correr por las paredes excelente ok ya va ya va ya va jajaja ok es muy intuitivo el tutorial ok a ver no 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 es por aquí wow 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 esta si está difícil a ver ok porque no me la está validando ok vamos a ok creo que la cogí ok ahora sí ok 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 veamos ok si llegué ok esta es más difícil a ver ah ok ahora sí le agarré el truco ok ya terminamos wow ok ok tenemos que correr y agacharnos vamos a ver excelente desliza jajaja a ver muy muy excelente el tutorial de verdad miren esto ahora ok uff que bueno wow que genial por poco ok 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 vamos a ver que viene ahora ahora sí viene la acción ok ok vamos a ver uff se siente demasiado genial uff que bueno jajaja wow este juego está muy genial jajaja 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 me voy a divertir mucho con este juego de verdad ok el tipo tiene como sueño está así como que jajaja jajaja ok esto me recuerda al superhawk put the right controller toward to your left shoulder turn it towards you and hold the grip to grab the pistol ok a ver ah ok sacamos el arma de aquí de hecho al llevar la mano aquí pero sin apretar al llevarla aquí ya el mando nos vibra O sea que podemos apretar y tenemos el arma. Genial. ¡Wow! Para cargarla. ¡Excelente! ¡Uf! No le dio tiempo. Demasiado genial. ¡Oh, Dios! Demasiado, demasiado genial. Ok. ¡No! Tenemos slow motion. ¡Qué bueno! Para hacer esto, presa B en el control derecho. El focus está activo por 3 segundos y luego se apretó automáticamente. A ver. A ver. ¡Ah! Es que no tengo el arma. A ver, pero yo quiero hacer lo que hizo el tipo. Ok. 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 Yo creo que ya estamos por terminar el tutorial. En algunos modos de juego, encontrarás drones colocando bombas, tripwires, air y minas de tierra en la localidad. Ok. Ok. Ahora... Ok. Ahora tenemos que dispararle a estas minas. Ok. Sacamos nuestra arma. A ver. Uf. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Ok. Aquí es... Ah, ok. Es un tiro. Pensé que eran dos. Me tomó por sorpresa. Vamos. Vamos. Ay. No, ya va, ya va, ya va. Wow. Ok. Creo que hemos completado el tutorial. Efectivamente. Hemos completado el tutorial, señores. Ahora, para el próximo video, vamos a traer lo que es el juego como tal. Aquí tenemos los tres distintos tipos, que son Endelstein Run y Arena. Así que, bueno, por ahora me despido. Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, suscribirse, compartir y cualquier duda, dejarla abajo en los comentarios. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!